Los originarios de esta tierra, manifestamos hoy que ese kibo es de nosotros. El 3 de diciembre marca un hito muy histórico, la tierra es indivisible, por eso que ese kibo es de nosotros a partir de hoy y para siempre. La tierra es indivisible, la tierra es indivisible, pero de nosotros, la tierra es indivisible, la tierra es indivisible, alegría y respetando la virtud y honor. La tierra es indivisible, 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 la tierra es indivisible,